En el batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento 23 Jorge Tadeo Lozano juraron bandera a 600 soldados que prestarán su servicio militar en las diferentes unidades. Conforman la XXIII Brigada. En la ceremonia los soldados entonaron el himno de Colombia y marcharon al compás de la banda de guerra. Conforman la XXIII Brigada. Que sean responsables en su deber, tengan compromiso y tengan entrega a la institución que los formó como personas. Con disciplina y carácter para luchar por sus sueños. En esta jornada también se dio lugar al desarrollo de otros eventos, pues el programa de... Fe en Colombia y la Subsecretaría de Gestión Pública Departamental llevaron a cabo una cabalgata, desfile de modas, cara o dio, rifas de bonos para ropa. Almuerzo para las familias de los soldados, feria de bancos y carros, y se entregó un televisor a la familia de uno de los soldados. Se juró bandera, con el fin de motivar y elevar la moral combativa de los mismos.